Grabamos Pichón Cumbia, cumbia, cumbia Quiero ver bailar a esa morena Que mueva su cintura, que mueva sus caderas Quiero ver bailar a esa morena Que mueva su cadera toda la noche entera Y cuando llega ya el baile entre todas es la más buena Moviendo su cadera, moviendo su cadera Solo esa cumbia quiere bailar porque es la más buena Y ella se menea, y ella se menea Por el poder de la cumbia y lo baila así Música Quiero ver bailar a esa morena Que mueva su cintura, que mueva sus caderas Quiero ver bailar a esa morena Que mueva su cadera toda la noche entera Y cuando llega ya el baile entre todas es la más buena Moviendo su cadera, moviendo su cadera Solo esa cumbia quiere bailar porque es la más buena Y ella se menea, y ella se menea Con esa cumbia, y lo baila así Y cuando llega ya el baile entre todas es la más buena Moviendo su cadera, moviendo su cadera Solo esa cumbia quiere bailar porque es la más buena Y ella se menea, y ella se menea Y ella se menea, y ella se menea Como haré, para poder olvidarte Como haré, yo solo quiero olvidar Esas caricias, sonrisas y besos Que solo tú me sabes dar Yo solo no puedo olvidar los momentos Esos momentos que pasamos tú y yo Como haré, para poder recordarte Lo que siento por ti, sigue guardado en mí No me lastimes sin ti, yo podría morir Y como fue que todo esto nos pudo pasar Siempre viví de mi amor, te dije la verdad Como podré olvidarme, te pido perdón Por favor, verde mi amor, porque si tú no estás Como haré, para borrar el dolor Ese dolor, que llevo en el corazón Todas tus caricias y besos Tu sonrisa y abrazos Solo quiero olvidar Todo lo que tú me enseñaste Lo que tú me enseñaste No lo puedo olvidar Como haré Y dime cómo hago corazón Para olvidarme de aquí Te lo digo Por el poder de la cumbia ¿Cómo haré, para poder recordarte? Que lo que siento por ti, sigue guardado en mí No me lastimes sin ti, yo podría morir Como fue que todo esto nos pudo pasar Siempre viví de mi amor, te dije la verdad Como podré olvidarme, te pido perdón Por favor, verde mi amor, porque si tú no estás Como haré, para borrar el dolor Ese dolor, que llevo en el corazón Todas tus caricias y besos Tu sonrisa y abrazos Solo quiero olvidar Todo lo que tú me enseñaste Todo lo que tú me enseñaste No lo puedo olvidar Como haré 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 Quiero cantarte amor, para decirte que no puedo Vivir sin ti, vivir sin ti Quiero que sepas también, que por las noches ya no duermo Besándote, rogándole a Dios que regreses a mi lado Y te lo juro mi amor, y te lo juro olvidarte Te pido perdón si he fallado, lo siento mi amor por no haberte escuchado A veces el destino juega y te hace mucho daño Y ahora que yo ya no te tengo, te muero de amor porque quemo por dentro Como quisiera que algún día, estés de nuevo conmigo Hoy, y hoy no tengo palabras para explicarte El vacío que dejaste en mi corazón, cuando te fuiste Amor Quiero que sepas también, que por las noches ya no duermo Besándote, rogándole a Dios que regreses junto a mi lado amor Te lo juro mi amor, que ya no puedo olvidarte Te pido perdón si he fallado, lo siento mi amor por no haberte escuchado A veces el destino juega y te hace mucho daño A veces el destino juega y te hace mucho daño Y ahora que yo ya no te tengo, me muero de amor porque quemo por dentro Como quisiera que algún día, como quisiera que algún día Te pido perdón si he fallado, lo siento mi amor por no haberte escuchado A veces el destino juega y te hace mucho daño Y ahora que yo ya no te tengo, me muero de amor porque me quemo por dentro Como quisiera que algún día, estés de nuevo conmigo Quiero que estés conmigo Para abrazarte y decirte te quiero Quiero que estés conmigo Quiero sentir tu calor Quiero que estés conmigo 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 Esa chica me enloquece Y yo quiero tenerla Y seguimos con todo el sabor Eso es el poder de la cumbia Para ti Ya sale de su casa con su pollita corta Y me cruza una mirada Esa chica me provoca Esa linda cinturita Y sus cabellos me enloquecen No puedo encontrar la forma No era para tenerla Y quiero que esa chica sea mía Y quiero robarle su corazón Y quiero que esa chica sea mía Y quiero que me de todo su amor Y quiero que esa chica sea mía Y quiero robarle su corazón Y quiero que esa chica sea mía Y quiero que me de todo su amor Y voy a hacer lo imposible Ella sale de su casa con su pollita corta Y me cruza una mirada Esa chica me provoca Esa linda cinturita Y sus cabellos me enloquecen Y no puedo encontrar la forma Y no puedo encontrar la forma La manera para tenerla Y quiero que esa chica sea mía Y quiero que esa chica sea mía Y quiero que esa chica sea mía Y quiero robarle su corazón Y quiero que esa chica sea mía Y quiero que me de todo su amor Y quiero que esa chica sea mía Y quiero robarle su corazón Y quiero que esa chica sea mía Y quiero que me de todo su amor Y nos vamos Como siempre En primera Hoy me encuentro en este bar Ahogando mis penas Hoy me encuentro triste Porque la recuerdo a él Ella Hoy me encuentro borracho Con este vaso en la mano Donde se refleja ella Y mi alma me envenena Y el vaso me pregunta Al verme con esa angustia ¿Qué es lo que te pasa hermano? Es que ella me ha engañado Y yo aquí lloro ¿Por qué la extraño tanto? ¿Por qué no puedo olvidarla? ¿Por qué me hizo tanto daño? Estoy sufriendo Recordando los momentos Que viví junto a su piel Y aunque la amo No tengo opción Y yo aquí lloro Y yo aquí lloro Y yo aquí lloro Y yo aquí lloro Que viví junto a su piel Y aunque la amo No tengo opción No tengo opción Más que olvidarla Más que olvidarla Y yo aquí lloro Es que no tengo opción No tengo opción Hoy quiero probar tus besos Mirar tus hojas, acariciar tu pelo Pero lo que yo más quiero Son esos besitos que te empuraron Me pones esa carita Cuando me miras me desespero Pero lo que yo más quiero Es comerte a besos, comerte a besos Besos, besos, besos Besos, besos, besos Muchos besos yo te daría A ti yo te daría muchos besos Jame, jame, jame Jame, jame, jame Jame, jame, jame Música Quiero saborear tu boca Que va provocando mis sentimientos Quisiera yo conseguir tus besos Que si no lo tengo, ay, yo me muero Mira, yo me pongo loco Mientras me miran esos ojitos negros Pero lo que yo más quiero Es comerte a besos, comerte a besos Besos, besos, besos Besos, besos, besos Muchos besos yo te daría A ti yo te daría muchos besos Sigo esperando ese beso Sigo esperando ese beso, mami Ese besito ahí Música Muchos besos Muchos besos yo te daría A ti yo te daría muchos besos Música 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 Amor Solo sé Solo sé que al leer esta carta Llorarás arrepentida Al recordar Cuanto te amé Cuanto te amé Solo quiero que me perdones Por esta tontería Es que no aguanto Es que no aguanto este dolor Que llevo aquí En mi corazón En mi corazón Solo creo Que mi vida Ha llegado al fin Y en esa carta Yo deseo Que seas feliz Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Perdóname Es que siento Que no puedo Vivir sin ti Este maldito corazón No puedo olvidar Todo aquello Que he vivido Junto a ti Adiós amor Ya me despido Con mis lágrimas Cayendo en esta carta Solo te pido Que no me extrañes Que no llores por mi Pero lo único que quiero Es que seas muy feliz Y lo único que me queda En mi corazón En mi corazón En mi corazón Solo creo Que mi vida Ha llegado al fin En esta carta Yo deseo Que seas feliz Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Perdóname Perdóname Es que siento Que no puedo Vivir sin ti Este maldito corazón Este maldito corazón No puedo olvidar Todo aquello Que he vivido Junto a ti Adiós amor Adiós amor Ya me despido Con mis lágrimas Cayendo en esta carta Solo te pido Que no me extrañes Que no llores por mi Pero lo único que quiero Es que seas muy feliz Que fácil fue decirme voy Hoy aquí todo se terminó Esto no fue más que una gran mentira Así nomás Heriste mis sentimientos Y no sé cómo hacer Para volver a tu lado El poder de la cumbia Que fácil fue decirme voy Hoy aquí todo se terminó Esto no fue más que una gran mentira Así nomás Heriste mis sentimientos Y no sé cómo hacer Para volver a tu lado Hoy no hay amor entre los dos El fuego ya se apagó Tú me dijiste sonriendo Y pensar que a ti te amaba Yo te amaba hasta el cielo Voy a alejarme de tu amor Voy a alejarme de tus besos Alejarme de tu amor Voy a alejarme de ti Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de tus besos Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de ti Así nomás heriste mis sentimientos Y no sé cómo hacer para volver a tu lado Voy a alejarme de tu amor Voy a alejarme de tus besos Voy a alejarme de tu amor Voy a alejarme de ti Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de tus besos Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de ti Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de tus besos Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de tus besos Quiero alejarme de tu amor Quiero alejarme de tu amor Porque me has hecho sufrir Y esto es El poder de la cumbia La noche de verano Decidimos terminar Con este gran amor Que no se estaba haciendo mal Todavía no logro entender ¿Por qué no estás aquí? Yo no puedo comprender ¿Por qué fracasamos? Vas a llorar Al despertar Recordarás Aquellas noches de abril Vas a sufrir Cuando no está ahí Vas a implorar Que regresa a ti No, 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 no Música Pensar que yo sentía Que tú eras solo mía Que tus besos y caricias Me decían a mí Pero tarde me di cuenta Que no era así Y de un día para el otro Te fuiste alejando Vas a llorar Al despertar Recordarás Aquellas noches de abril Vas a sufrir Cuando no está ahí Vas a implorar Que regresa a ti Y regresa a ti Vas a llorar Vas a llorar Al despertar Recordarás Aquellas noches de abril Vas a sufrir Cuando no está ahí Vas a implorar Y regresa a ti Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Cuando esté lejos de ti Te quiero explicar lo que siento cuando estoy cerca tú y yo Me muero de amor al tenerte aquí Me puse a pensar cómo llegaste a mí Y hoy te puedo decir que hoy yo soy feliz Te quiero agradecer por haberme hecho olvidar malos momentos Que pasé Y ahora que tú estás conmigo No necesito otro amor Porque tú eres mi amor No tengas miedo mi amor Estoy contigo Jamás me alejaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te quiero agradecer por haberme hecho olvidar malos momentos Que pasé Y ahora que tú estás conmigo Necesito otro amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor No tengas miedo mi amor Estoy contigo Jamás me alejaré Siempre te amaré 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 Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resiglaré Si te pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor De donde vayas te presenten Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo sienta que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner al ritmo mi corazón No existe medicinas Doctores Ni doctores ni aspirinas Ni doctores ni aspirinas Para el dolor que siente mi corazón Ven y sana mi dolor Y eres la cura de este amor Ven y sana mi dolor Y eres la cura de este amor Suena, suena El poder de la cumbia Yo sé cuánto sufriste Sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo Te ayudé a levantarte Y ahora alcanzé a hacer vuelo Tú no quieres dejarme Pero yo solo vine aquí Para preguntarte Dime, dime, dime Si te vas con él Si tú te vas con él Ay, morena linda Dígame que andes Dime, dime, dime Si tú te vas con él Si tú te vas con él Estoy bebiendo el vino, con penas y tristezas Que me dejó tu olvido Recuerdo aquellas horas, que dices que pasamos El amor que nos juramos Tus labios me decían, aun estando lejos Tú no me dejarías Me duele pero es cierto, un hombre con dinero Compró tu corazón Me duele pero es cierto, un hombre con dinero Compró tu corazón Por favor otra copa Quiero olvidarme de ella Por favor otra copa No me la nombren jamás No me la nombren jamás No me la nombren jamás Ay, 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 ay Siento, siento No me la nombren jamás